La Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de estos medicamentos para tratar el COVID-19. Se trata del antidepresivo fluvoxamina y el medicamento usado para prevenir ataques de gota colchicina, que durante el tiempo de pandemia han sido recetados a pacientes con COVID leve o moderado. Ahora la OMS expresó que no recomienda su uso, pues no se ha recabado evidencia suficiente que asegure que estos medicamentos produzcan resultados favorables para contener los efectos del virus. Sin embargo, sí se conoce que ambas medicinas conllevan daños potenciales y efectos secundarios. Se especificó que no hay estudios que avalen que la administración de fluvoxamina o colchicina reduzca el riesgo de ingreso hospitalario o la necesidad de ventilación mecánica. Aunque no hay investigaciones sobre efectos en niños, la organización pidió apegarse a las mismas recomendaciones, pues los expertos aseguran que no hay motivos por los cuales debería tener un efecto radicalmente diferente en menores. Otros medicamentos que la OMS ha desestimado para el COVID-19 son la ivermectina y la hidroxicloroquina.